sección 1 reputación por una peculiar debilidad de la naturaleza humana las personas suelen pensar demasiado en la opinión que los demás se forman de ellas aunque la más mínima reflexión mostrará que esta opinión sea cual sea no es en sí misma esencial para la felicidad por eso es difícil comprender por qué todo el mundo se siente tan complacido cuando ve que los demás tienen una buena opinión de él o le dicen algo halagador para su vanidad si se acaricia un gato este ronronea y como es inevitable si se elogia un hombre una dulce expresión de deleite aparecerá en su rostro y será bienvenido aunque el elogio sea una mentira palpable si sólo otras personas le aplauden un hombre puede consolarse por la desgracia o por la miseria que obtienen de las dos fuentes de felicidad humanas ya discutidas y a la inversa es sorprendente como infaliblemente un hombre se se sentirá molesto y en algunos casos profundamente doliente por cualquier lesión de su ambición cualquiera que sea la naturaleza el grado o las circunstancias o por cualquier desdén o desconsideración si el sentimiento de honor se apoya en esta peculiaridad de la naturaleza humana puede tener un efecto muy saludable sobre el bienestar de un gran número de personas como sustituto de la moral pero sobre su felicidad más especialmente sobre esa paz mental la independencia que son tan esenciales para la felicidad su efecto será perturbador y perjudicial más que saludable por lo tanto es aconsejable desde nuestro punto de vista poner límites a esta debilidad y estimar correctamente el valor relativo de las ventajas y así atemperar en la medida de lo posible esta gran susceptibilidad a la opinión ajena tanto si la opinión es un halago para nuestra vanidad como si nos causa dolor porque en cualquiera de los dos casos es el mismo sentimiento el que se toca de lo contrario permanecemos esclavos de la opinión de los demás y que poco se necesita para desconcertar o calmar la mente ávida de los elogios tan trivial tan pequeño el espíritu de los codiciosos de alabanza socava y repara por lo tanto contribuirá mucho a nuestra felicidad si comparamos debidamente el valor de lo que un hombre es en y para sí mismo con lo que es bajo los ojos de los demás bajo el primero se encuentra todo lo que llena el lapso de nuestra existencia y la convierte en lo que es en pocas palabras todas las ventajas ya consideradas y resumidas bajo las cabezas de la personalidad y la propiedad y la esfera en la que todo esto tiene lugar es la propia conciencia del hombre por otra parte la esfera de lo que somos para otras personas es su conciencia no la nuestra es el tipo de figura que hacemos a sus ojos junto con los pensamientos que eso despierta pero esto es algo que no tiene una existencia directa e inmediata para nosotros sino que sólo puede afectarnos de manera mediata e indirecta es decir en la medida en que la conducta de los demás hacia nosotros esté dirigida por ella e incluso entonces debería afectarnos sólo en la medida en que pueda movernos a modificar lo que somos en y para nosotros mismos aparte de esto lo que ocurre en la conciencia de otras personas es como tal un asunto indiferente para nosotros y con el tiempo nos volvemos realmente indiferentes a ello cuando llegamos a ver cuán superficiales e inútiles son los pensamientos de la mayoría de las personas cuán estrechas son sus ideas cuán mezquinos son sus sentimientos cuán perversas sus opiniones y cuánto de error hay en la mayoría de ellas cuando aprendemos por experiencia con qué depreciación hablará un hombre de su prójimo cuando no está obligado a temerle o piensa que lo que dice no llegará a sus oídos si alguna vez hemos tenido la oportunidad de ver cómo el más grande de los hombres no recibe más que desprecios de media docena de imbéciles comprenderemos que dar gran valor a los que dicen los demás es rendirles demasiado honor si deseas agregar este libro a tu biblioteca dejaremos los enlaces en la descripción también puedes seguir nuestro canal principal a biblio gracias y nos vemos en la siguiente página en la siguiente página